Ay, bueno, entonces, ¿este programa qué vamos a hacer? ¿Algo como revelador o de qué tipo? Fíjate que más que revelador, he pensado en estas confrontaciones que luego existen, ¿no? Y traigo a mi Cher Guevara, que es una mujer... ¡Ah, es Cher Guevara! ¡Bueno, es trífilo! ...que ha confrontado el sistema de cómo tendría que ser una mujer de determinada edad, cómo tendría que comportarse una mujer. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de confrontaciones? Y, bueno, pues las trajimos a un lugar que, pues, de alguna forma conmemora una de las grandes confrontaciones en la historia de México. Que no es evolucionaria. De hecho, fue... ¡Oh, Dios santo! Fue revolucionaria, valga la expresión, ¿no? ¡Revolucionaria! ¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Monumento a la Revolución! Exactamente. Bueno, en este episodio de Netflix en Chile... Vamos a acercarnos. Esto porque, mira, tenemos... Una de las ventajas de vivir en esta hermosa ciudad es que tenemos muchos lugares, tenemos monumentos, convivimos con gente bonita, hay gente bañándose en las fuentes por acá. Y perros, y todo el mundo conviviendo, además de que este lugar, yo creo que sí es muy representativo de la Ciudad de México, pero además también es muy representativo de todo lo que ha sucedido. Ajá. Del ejercicio que puedes hacer, no sé qué está haciendo este güero, pero también es del art déco, ¿no? De el brutalismo, de esta... No le digas tan feo, ¿cómo que brutalismo? Esta forma arquitectónica también que es característica de la Ciudad de México. Y entonces, pues, ¿qué te parece si empiezas tú o empiezo yo a dar las recomendaciones? Este, bueno, a ver, tomo la palabra porque nos diste lo del tema. Vamos a hablar de confrontaciones. Y actualmente estamos viviendo una gran confrontación a nivel artístico, incluso a nivel laboral, en el cual las inteligencias artificiales nos van a quitar, híjole mano, el trabajo. Nos van a impedir que nos desarrollemos como seres humanos. Y se viene una evolución o una revolución, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y ojo, porque revolución es una vuelta de 360 grados donde terminas en el mismo punto que terminaste, que empezaste, pero por lo menos con algo de aprendizaje. Y una película que se estrenó en pandemia, producida por Sony, con un estilo de animación como el que es el nuevo estilo de Sony, que se ha utilizado en las películas de Spider-Man, es los Mitchells contra las máquinas, The Mitchells contra las versos de Machines. Y es muy interesante porque literalmente eso de que me va a quitar la inteligencia artificial y Chad J.P.T. mi trabajo, no te darían ganas de darle de patadas a esa máquina que supuestamente te va a quitar el trabajo. Y es lo que ocurre. La hija mayor dentro de esta familia de los Mitchells está a punto de entrar a la universidad, quiere estudiar cine. La pobre no sabe que no va a tener futuro allá y pagan muy mal. Sin embargo, decide como familia todos dar un road trip, irse a pasear, convivir antes de que la familia se separe por esta cuestión y pasársela bien. O sorpresa que en lo que lo están haciendo y lo único que quieren es tener esos bonitos momentos como familia, resulta que alguna inteligencia artificial malvada, algún ente diabólico, empieza a liberar las máquinas para que éstas decidan conquistar todo el mundo, porque es el futuro inevitable, como fue predicho en tiempos de Sarah Connors. A partir de esto se empiezan a dar muchos conflictos, la dinámica entre todos es muy padre, las maneras en las cuales ves cómo debes de utilizar la tecnología o las desventajas de la tecnología, como cómo el arma secreta puede ser un pug, porque una herramienta para identificación no puede identificar si es una bolsa de pan o un perro, esa cosa. Estamos hablando de los perros, los pug. Exactamente, eso es lo que empieza a jugar y gracias a esto tenemos una película destertillante, bastante divertida y la van a poder encontrar en Netflix. Sé que es poquito vieja porque es de la época de la pandemia. Uy, está tan vieja, todavía, todavía. Cuatro años. Cuatro años, todavía no. No hombre, espérense que oigan mis recomendaciones, va a decir, no, esto ya es antigua, antigüedad. Pero bueno, entonces The Mitchells vs. The Machine la van a encontrar en Netflix, se la van a pasar muy bien, película familiar, película animada, película bonita. Y, no sé, vamos a irnos a algo igual de violento o igual de tranquilo. Oh, igual de violento. Pior, Raúl. Esto es, digamos, que la guerra de las guerras. Es la guerra de los roces, un poquito más antigua, de hace cuatro años. Es de 1989 y se trata de una confrontación entre una pareja, ¿no? Esta pareja, bueno, para empezar vemos que está relatada por un abogado que está tratando de convencer a un hombre que se quiere divorciar de que se la lleve leve porque si no le puede pasar como a los roces. Y entonces nos va contando la historia de este matrimonio que además es una de estas icónicos que hicieron varias películas juntos que es Kathleen Turner, creo que se llama. Ay, perdóneme si lo estoy diciendo mal. Y Michael Douglas hicieron varios, como dos locos, dos chiflados tras la guerra. Kennedy. Kennedy, claro que no es Turner. Ah, Turner. Por cierto, saludos a quien nos está apoyando, Jaime Rosales, si lo escucharon por ahí. Y entonces se conoce el pase, todo es ideal, van subiendo en la escala social y económica y llega un punto en el que después de ya varios años, cuando los hijos ya están en la universidad, la esposa sí llega a un punto como la leche cuando se está hirviendo que sube, 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 de plano se tira, ¿no? Llega un punto en que aborrece a su esposo. Entonces, al momento de que le quiere pedir el divorcio, sí pasan las rayitas, pero por muchas, por muchas, por muchas rayitas, digamos, que la, la, el límite de lo, digamos, de lo confrontativo, sí lo rebasan, porque empieza una guerra literal entre ellos hacerse cosas más feas el uno al otro. La verdad es que es una película divertida, es una película inesperada. Yo no, yo creo que sí se podría grabar actualmente, fíjate. O sea, porque luego dices, esta película creo que no se podría grabar en la actualidad. No, creo que esta sí se podría grabar en la actualidad. Pero sí es muy fuerte cómo llegan, en especial ella, el grado de aborrecer a su esposo, porque ella ya quiere hacer otra cosa, porque ya no está cómoda con vivir con él y lo único que ella quiere es esa casa. Y él dice, na, 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 esta casa es mía. Yo pagué por ella, ¿eh? O sea, a ver, aguántate. Yo pagué por ella, pero ella dice, yo la encontré, lo cual es cierto. Y yo la encontré un super deal y yo la hice nuestra casa y todo. Perdón, pero ¿quién la pagó? Sí, sí, es las discusiones que se dan ahí. La pagó él, pero tal vez no, porque pues ella también hizo trabajo en casa. Entonces, esto es muy interesante y no les quiero contar el final, pero es de 1989, dirigida por Danny DeVito, que es el abogado que estaba relatando toda la historia. La encuentran en Disney Plus y es un clásico que hay que revisitar. En serio, no se siente vieja. Además de que van a ver ahí looks de los ochentas muy lindos. Y a unos jovencísimos protagonistas, la verdad, se las recomiendo mucho y es una de las confrontaciones icónicas del cine. Dato de trivia únicamente, recordemos que el título no es únicamente, bueno, La Guerra de los Roses, obviamente por el apellido de la familia, pero también es una referencia histórica porque La Guerra de los Roses, precisamente que se llevó a cabo en Reino Unido, allá en la Edad Media, fue una de las confrontaciones más sangrientas que han habido en toda la historia de la humanidad, más violentas y que incluso sirvió de fuente para, de base para la serie de novelas de Game of Thrones. También. Ah, mire, mire usted. Pero bueno. Dato de trivia que no sabíamos. Información inútil es lo que les damos allá y lo que les vamos a dar en el siguiente lugar a donde nos vayamos. Es más, vámonos por acá, vamos a hacer una pausa donde les agradecemos a los de Twitch, que nos han estado apoyando con sus suscripciones, en lo que vamos a buscar en la siguiente locación. Vámonos. ¡Vamos! Y es que para este segundo bloque quiero hablarles yo de una de las que ha sido la confrontación más grande que ha habido en toda la historia del cine. Y ojo, porque no es únicamente porque sea una pelea apoteótica, sino porque estamos hablando de dos gigantes del cine. Y desde luego que vamos a hablar de King Kong y Godzilla. Pero ojo, porque no vamos a estar hablando de King Kong contra Godzilla, sino de una secuela que salió antes en este mismo año, que es King Kong X Godzilla. O sea, King Kong por Godzilla nos da, creo que son las ecuaciones matemáticas, El Nuevo Imperio. Oh, ¿qué es? ¿Es una serie, una película? No, es una película, precisamente de Warner, la cual van a encontrar en la plataforma de Max. ¿Y qué ocurre? Antes de esta película nosotros ya tuvimos una en la cual se agarraron a catorrazos Kong y Godzilla. Uno asumiría que ya arreglaron todos sus problemas y en la siguiente película van a ser amigos. Pero como son muy territoriales, ya sabes, macho que se respete grande, peludo como Kong y lagartija gigante que es la ama de todo el territorio, no va a aceptar que alguien se mete en sus terrenos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque surge una nueva amenaza en el mundo subterráneo y Kong sabe que no puede contra esa amenaza porque son más changos, más peludos y más grandes que él. Ok. Y dice, si tan solo tuviera un conocido o un amigo que me pudiera ayudar con esto. Que sea suficientemente grande y fuerte. Y que no tenga cola, que le pisen, no, demonios, ahí sí, porque es Godzilla. Ahí sí, sí tiene cola. Entonces le voy a pedir ayuda a Godzilla, pero Godzilla desde luego es como que, a ver, si tú y yo no somos cuates, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cuánto me vas a pagar? Exactamente, no es de gratis mi chavo. El punto es de que trata de convencerlo de que, mira, mira, o sea, sí, yo sé que yo no te caigo muy bien, pero vamos a hacer esto, allá hay alguien que nos puede quitar el terreno a los dos en el nuevo imperio. Convence, lagartija, dice, ok, voy con Chango Peludo, nos vamos al inframundo, vamos a pelearnos con otra amenaza todavía más grande. Y sobre eso es lo que se trata la historia. Pero así como lo cuento de sencillo, obviamente hay más implicaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Gran espectacularidad. Sabemos que esas películas, curiosamente el guión es bueno y es eficiente. ¿Ah, sí? Considerando el tipo de película que es. Ok, ok. Te lo dice el que es fan de las películas de Charney Doe. Yo sé, yo sé, yo sé. Entonces va con ese detalle. O sea, dentro de esa categoría de cosas clase B, que sabemos que esperamos, es buena. Exactamente. Es así de, oye, ¿y por qué te sale con una muleta? Ah, pues por lo menos te establezco que se lastimó la pierna y por eso necesita muleta. Perfecto. Ya tengo lo que necesitaba para que se vea una muleta con motosierra, no sé. No esperen así como que les vaya a cambiar el mundo en entorno filosófico. La van a encontrar en Max. Godzilla y Kong, que es como se tradujo en español, o Godzilla X Kong. Times Kong, o no sé por qué le pusieron la X. Por Kong. Exactamente, el nuevo imperio. Y yo me la pasé bomba, la fui a ver, tal vez porque la fui a ver gratis en una premiere, fue por lo que me encantó, pero esa sería mi recomendación. Pero, no sé, tal vez deberíamos de buscar algo más elevado para otra recomendación. ¿Qué nos tienes, Cris? Pues yo no les tengo algo muy elevado que digamos, pero... Y otra confrontación, una, vamos a decir que histórica, entre opiniones, vamos a decir. ¿Qué? ¿No? Entre lo liberal y lo conservador. ¿Y qué pasa cuando se, digamos que emana más y se nota más cuando hablamos de política? Y entonces voy a hablarles de una serie que trata sobre una periodista que seguía las candidatas y precandidatas y precandidatos de Estados Unidos, de diferentes, en diferentes periodos, creo. Y creo que se basa en un libro que, en el que ella perseguía a Hillary. Y entonces se trata de un grupo de cuatro periodistas que unas son liberales y otras son conservadoras. Y están cubriendo la selección de una persona candidata para ser el candidato o candidata para la presidencia de los Estados Unidos. ¿No? Entonces ellas, vamos a ver cómo cubren desde sus propias perspectivas y desde sus propios medios de comunicación. Entonces tenemos a una influencer que esta parte me encantó porque es una influencer que es sobreviviente de un tiroteo escolar de Estados Unidos. Que además, pues es una influencer muy joven que ella, digamos que depende de los patrocinios que le hacen diferentes marcas. Y poco a poco va entendiendo cómo es el periodismo político a través de estas mujeres mucho más experimentadas. Pero por otro lado también tenemos a una mujer conservadora que trabaja en un medio conservador. Y que además, algo que me parece muy interesante es que es una afrodescendiente. Y eso le puede jugar en contra, pero también un poquito a favor. Y vamos viendo cómo ellas que empiezan con opiniones y con incluso apoyando o no apoyando ciertas candidatas o candidatos. ¿No? Según sus preferencias. Y cómo va viendo la crítica, en especial de la conservadora, hacia las personas candidatas. ¿Cómo se van encontrando para hacer periodismo crítico? Y que digamos que el público sea el beneficiado. Que es tener a una persona, tener la verdad sobre las candidatas o candidatos para poder elegir al candidato o candidata más idóneo para ser el próximo, quizá el próximo o próxima presidente o presidenta de los Estados Unidos. Entonces me parece súper bonito porque es una serie de periodismo, ya saben, de intriga. Pero también vemos la camaradería entre esas cuatro periodistas, entre cuatro mujeres. Y cómo hay un libro que se llama Los chicos del autobús, que trata de hombres persiguiendo a candidatos o candidatas. Y ahora cómo es diferente cuando hay mujeres en la, en, digamos, en lugar de ser hombres, son mujeres. Y me parece muy bonita. Obviamente son temas que a mí me, que me llegan. Y tenemos una temporada nada más. Y esperemos que siga la segunda porque se, o sea, se queda, ya saben, típico que se queda así en el... ¡Ay, quiero saber qué pasa! Espera, no sabemos si Hillary gana o no las elecciones. No, un momento. ¡Oh, demonios! No, pero quiero decirles que ni siquiera está Hillary ahí en la ficción. No, claro. No, está bien interesante porque, o sea, si llega un momento en que digo, quiero saber si esto fue verdad, si hubo algo de cierto cuando fue la elección de ella como candidata, no lo sabemos, pero está en Max y es una serie de ocho capítulos, más o menos, creo. Y pues esperemos que siga la segunda temporada. Bueno, con eso vamos a hacer una ligera pausa en este bloque. Y usualmente aquí es donde les traemos recomendaciones de otros programas. Saludos al buen Óscar Chavira, que de hecho con él grabamos inclusive algunas cosas en Guadalajara. También estuvo Ernesto Díaz Martínez, también estuvo el buen Sócrates y desde luego Román. Pero aquí les vamos a traer a alguien que también es de la casa y tal vez lo han visto por acá. Este, que les trae una recomendación sobre programas que está produciendo. Vamos con él ahorita. Ay, esta mañana tan soleada. Mañana, híjole, estoy amaneciendo a las 12 del día, pero bueno, no importa. Amigos, no se pierdan los programas de Cinemanet, el programa de cartelera cada ocho días, del que soy productor y del que estamos muy orgullosos de pertenecer desde hace muchísimos años. El primer podcast de cine en México, que no se les olvide. Porque habrán muchos que dirán muchas cosas y habrán muchos que hablan y hablan y hacen programas, los escupen y los escupen y los escupen. Pero Cinemanet es el primer programa del primer podcast de cine en México. El otro que no se deben de perder es Crossover, el programa que se hace entre Cine Premier y Cinemanet. No se los pierdan, amigos. Déjenme regreso a dormir un ratito aquí en el Monumento a la Revolución, porque estas piedras son increíblemente cómodas y muy buenas para la espalda. Vamos a terminar este programa que ha sido de grandes confrontaciones. Y, de hecho, no están ustedes para saberlo, pero hasta nos estamos peleando detrás de cámara, Cris. ¿Qué nos está pasando? Es que tenemos confrontaciones de ideas creativas. Eso pasa cuando dos genios creativos se juntan. O, bueno, cuando alguien que sea un genio y alguien se pone de genio. No, no, ya. Pero, bueno, vamos a cerrar con este tercer bloque. Y yo les quiero hablar de una película que es este... De hecho, fue bastante reconocida en los premios recientemente, en los Óscares. Y tiene hasta perrito, que creo que a ti te cae bien el animal, ¿no? Ay, amé. Amé la película, amé la actuación de ella. Y, por supuesto, el perro es una gloria. ¿Pero cuál es? Ah, estamos hablando de Anatomía de una caída, Anatomy of a Fall. Y el título en francés, como viene original, lo van a ver, yo creo que aquí abajito. ¿De qué se trata? Es una gran confrontación porque tenemos una muerte, que es del esposo del personaje principal. Y se tiene que delucidar a través de un seguimiento con juicio, si fue un suicidio, porque hubo una caída, es lo único que sabemos. O alguien lo aventó, o por qué cayó, fue asesinato, qué es lo que ocurrió. Tenemos una confrontación entre el suicidio, el asesinato, la vida, la muerte, la verdad, la ficción. Lo que sabemos y lo que no sabemos. Y a través de este juicio, es interesante porque tenemos a alguien que fue como una especie de testigo, pero que no tiene todas sus capacidades visuales pertinentes, que es Daniel, el hijo precisamente de esta pareja, que estaba acompañando también a su perrito. Y tenemos que tratar de dilucidar qué es lo que pasó. Es nuevamente a través de un sistema de juicios que los gringos, sabemos que los gringos hacen muchas series precisamente basadas en juicios. Esas, las de hospitales y las de, bueno, las de abogados. Las de policías. Y las de policías sabemos que son lo que más les encanta a ellos es detener. Pero los gringos eran, ¿a poco así son los juicios en Francia? Bueno, sí, no, no lo sabemos. Sí es un sistema distinto. Pero era lo padre porque transmitía un juego de emociones tan interesante. Uf, como los franceses lo saben, no sé. Y a ti que no te encanta el cine francés. Y honestamente es una gran película. La van a encontrar en Prime. Está ya siendo parte del catálogo. Ya no es como que se tengan que esperar a la renta. Definitivamente yo la vi en el cine. La recomiendo. No en vano fue que tuvo tantas nominaciones. Y también a ti te gustó, ¿verdad? Desde luego. Uf, fantástica película con fantásticas actuaciones y fantásticos diálogos. Hay, o sea, y además ella es tan brutal porque es como una persona real, ¿sabes? Sandra, Sandra, ¿qué? Bueller, no. Sandra Hewler. Hewler. Y, pero la parte del abogado, cómo odias al abogado, perdón, al abogado, no, al psicólogo, al terapeuta de él. O sea, todos esos detallitos que hay que observar, cómo se manejan de manera distinta, como yo creo que se manejaría en una película estadounidense. Esa es mi opinión. ¿No? Exactamente. Bueno, la encuentran en Prime Video y ahora sí el plato fuerte, por lo cual tenemos este episodio de confrontaciones. Literalmente el Netflix contra Chil, que es lo que tenemos acá. ¿Cuál es tu recomendación, Cris? La última recomendación es una película que yo descubrí hace poco y dije, tenemos que hablar de esta película y se llama Cramer contra Cramer. Y es otra película clásica de 1979, protagonizada por un muy joven Dustin Hoffman y una muy joven Meryl Streep. Y le contaba a Dan, antes de entrar a cámaras, de por qué me conmovió tanto y me emocionó tanto y la descubrí, la volví a ver y la disfruté. Yo creo que mucho más de cuando la vi, quién sabe cuándo haya sido, seguramente en Canal 5. Es de los noventas, ¿no? Es de 1979. Ah, había un 9, por lo menos, Dios. Un 79. Entonces, se trata de una pareja, pero vemos a Dustin Hoffman, que es un publicista que está subiendo en su carrera, que trabaja muchísimo, y una esposa que se ha dedicado a ser, pues, mamá, ¿no? Y esposa. Y vemos que ella tiene una crisis muy fuerte y decide alejarse. Entonces, lo que me encantó de la película, y tomemos en cuenta que fue hecha en 1979, es que en ningún momento hay un juicio hacia ninguno de los dos y no la satanizan, porque yo creo que hasta en el 2024 seguimos pensando que la madre tiene que sacrificarse por los hijos o por las hijas y dejar de lado su vida como persona. Y en 1979, ella se confronta a que nadie le dijo, o más bien, nadie le preguntó a ella qué quería hacer. Se le impuso que tenía que ser esposa, que tenía que dejar de trabajar y que tenía que ser madre, y ella dice, yo quiero saber quién soy yo. Y podría pensarse que se retrata como la villana, como alguien mala, y no. No, no es un ser humano súper real, en donde, insisto, ella se confronta una y otra vez con lo que la sociedad le dicta de lo que tiene que hacer. Primero, dedicarse a ser madre y después pelear por el hijo, porque de eso se trata también la película más adelante, de que están peleando por la custodia del hijo, porque dicen que el niño tiene que estar con la madre, porque así dice la sociedad, y que el niño va a estar mejor con la madre, porque así lo dicen. Y ella misma también dice, no estoy segura, y él, un papel estupendo, como un padre de verdad, devoto, es preciosa la película. Insisto, un gran final. Yo creo que duré media hora llorando después de que terminó, porque me conmovió muchísimo todo lo que pasó, el amor que tienen al final, todos como familia, ya sea el niño, y el niño, todo lo que le afecta. Pero también creo que esta parte de ella preguntarse qué quiere en la vida, y al final hacer lo mejor que ella considera por su hijo. La encuentran en Max, según yo es reciente adquisición, tal vez ya tiene mucho tiempo, pero yo la acabo de descubrir. Y con esto terminamos las grandes confrontaciones, y espero que lo hayan disfrutado, y esperemos que se suscriban al canal, que le den like, que dejen sus comentarios, y que nos sigan en redes sociales. Exactamente, en redes sociales, yo no les digo en cuál estoy, porque pelo muchas y nadie me responde ninguna, pero a ti te encuentran en... Pues en todas también, pero tampoco pelo mucho, en las historias de Instagram, básicamente, porque tampoco poseo mucho en Instagram, en Twitter, como Crislata, en TikTok, ahí soy una observadora más que creadora de contenido, pero pues en YouTube, como Churros y Palomitas, que además creo que estás planeando cosas nuevas, ¿no? Se viene un nuevo programa que luego les estaremos anunciando, en colaboración con uno de los cuates conocidos de la casa, no daré más spoilers, pero vamos a tratar de resolver crímenes en el cine, tal vez. Dios, ya di demasiado. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a los que nos apoyan en Patreon. Desde luego, sincero agradecimiento a Marcy, que se acaba de reincorporar en el Patreon, ella ya nos había apoyado en temporadas anteriores, y está regresando. El buen CERT, ellos son las últimas dos personas que se incorporaron, y desde luego a todos los que nos apoyan. Y al señor que está tirado ahí. Nuestro jefe y director de cámaras, que ahorita parece que está echando la guaba. No, vente, Jaime, vente, 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 vente. Nuestro cómplice. Exactamente. Nuestro cómplice de este episodio. Muchísimas gracias a Jaime, que no solo nos apoya con la producción a niveles económicos, sino ahora sí que es el responsable de que elevemos la calidad de producción. Muchísimas gracias, Jaime. Nuestro cómplice de este episodio. Fíjate que Dan anda buscando una pareja, ya sabes, esto de la soledad. De la relación. De la relación, y yo creo que ya ha desarrollado demasiado el brazo derecho, y anda buscando, la verdad, una muñeca, o algo nuevo, alguien. Una muñeca que no sea esto. Una muñeca para su otra muñeca. No tienes a quién presentarle. Fíjate que sí, tengo a una muñecota. A doña Mari. El muñecón. El muñecón.